Bueno, me tocó que venir a trabajar, hay cosas que no se pueden hacer remotamente y toca Entonces, solo les recuerdo que si van a salir, cuídense mucho, todo con protección Pues ya si hay gente que no puede dejar de trabajar porque entonces no comemos y está de la gran puta Bueno, pues hace más o menos un mes había comprado un pedazo de carne bonita para asarla Pero luego pasó todo esto que está pasando y se fue quedando ahí atrás en la refri Fuimos yendo a comprar más provisiones para no tener que salir tanto durante esta semana Se fue quedando atrás atrás, pero hoy la vi y dije vamos a cocinar ese pedacito de carne bonita Y el primer paso va a ser sacar la carne a descongelar, eso es lo primero que tienes que hacer, es un filete de Revive El siguiente paso es colocar la churrasquera Esta no es de nosotros, nos las prestan nuestros vecinos de al lado de los Dávila, con un amor de gente ellos Y bueno, está sucia, entonces El siguiente paso va a ser limpiar la churrasquera Estas tortillas están buenas como para ir a saltar a la zona ¡Veintidós! ¡Tómala! ¡Dame tu billetera! ¡Tiesa! Es el rap de la tortilla tiesa Para saltar, esto es una belleza Siempre afilada, ella nunca falla Si miro una patrulla, me la guardo en la raya Nació en una milpa en el altiplano Desde antes que existiera el ser humano Como tortillas, estilo urbano Y si no te gusta, métetela en el ¡Ah, no! Eso no va ahí Creería que hacer esto es fácil, pero no, la verdad es que está de la gran puta Mi esposa me dio el tip que es usar estos cepillos de metal para limpiar Creo que esta es la única forma con esta cepillo Yo estaba utilizando un cepillo de ropa Pero me dijo que con esta mierda no funciona El secreto para limpiar bien una parrilla es usar ajax Me están diciendo ajax y un pastel de alambre Entonces vamos a agarrar un huacal con agua Vamos a dejar caer ahí el ajax ¿Qué te da risa mis tutoriales de cómo limpiar? No tienes que echarle el ajax en agua, solo echarle el polvo así encima a la parrilla y después Yo ya lo hice así, ¿por qué te burlas de mi forma de hacer las cosas? Vale, lo que pasa es que el ajax sirve como el polvito para quitar toda la grasa Como en los sartenes, en la parte de atrás a veces hay como grasita o cosas que más Entonces el polvo hace que se quite la grasa Si lo mojas, pues ya es lodo, no es polvo El lodo es café Pues va Una vez tengamos listo el asador ya limpio Quieres ver que fue que me he dado cuenta que estaba Shuku antes de comenzar a hacer el video El siguiente paso es hacer fuego Hay varias formas de hacer fuego En mi casa generalmente lo que hacíamos era mojar con aceite vegetal un poquito de papel Colocarla ahí y hacerle una casita con el carbón También está la forma de hacer fuego con ocote Que este es un palo de aquí de Guatemala Imagino que el resto de Latinoamérica también El cual pues se quema lento Y eso ayuda a que prenda el carbón Y también está esta forma Que es usando estas babosadas que prenden fuego Super masacre Entonces esta es la más fácil Yo les recomiendo, esto es fácil de usar Solo si lo van a usar Mantengan a los güiros alejados hasta la verga Porque es peligroso Vamos a ver si un foco aquí Pues entonces le estoy haciendo la casita de carbón Estamos colocando todo esto Ahí Para que prenda fuego Y ahora que ya hay fuego Pues lo que tenemos que hacer es seguir construyendo la casita Como podemos ver el fuego está prendiendo bien Entonces vamos a solo dejar que esto funcione super de a huevo Que se quede bien prendido Y mientras prende el carbón Les quiero recordar Si aún no me siguen en Instagram Vayanse a Instagram Búsquenme ese imagen gasado Me ayudarían mucho Si me siguen por ahí Para seguir creando contenido ¡Ay, hijo de puta! Podemos ver que soplarle no funciona mucho Si usamos una tapa de una olla como soplador Tampoco funciona mucho Entonces lo que se puede hacer Aunque muchos lo consideren trampa Es usar esto Una secadora de pelo Bueno, el carbón ya está Ahora solo tenemos que sazonar la carne Como estuvimos tocando mucho carbón Pues tenemos las manos super negras Hay que lavarnos bien Esto es algo que está muy... Que la gente debería aprender bien a hacer ahora Ustedes pueden ver que hay ceniza en mi mano Si me lavo solo así Hay partes de mi mano Que no llegan a tener contacto con el jabón Y esto es muy importante A la hora de lavarte las manos Hay que lavárselos por arriba Ahorita se mira bien por la ceniza Para que lavase todas las manos Esto ceniza no es mugre No es nada que me vaya a matar ¿Verdad? Entonces por eso Igual siempre hay que lavarnos las manos Para tocar cualquier alimento Que vayamos a hartarnos Tenemos este filete de Bivain Que ya está descongelado Vamos a partirlo Yo jamás He probado esta carne Si les soy bien sincero Entonces Pues es la primera vez Que pruebo esta carne Pues Si sabe Huele a carne Ok Es una verga De pedazote de carne Por gran puta Nunca había visto algo así He visto muchos videos En internet De la forma Correcta y adecuada De Preparar esta carne Entonces Lo que vamos a hacer hoy Es pues Nada más Dejarle caer Mucha sal Mucha sal Hay sal fina Hay sal granulada Es sal de la gorda ¿Verdad? Vamos entonces A dejar caer Mucha sal Mucha sal ¿Ja? Porque dicen Que esta carne Solo con salita Y pimienta ¿Ja? Deba Si esto En vez de esto Fuera un pullazo Un churrasquito Normal ¿Cómo sazonarías la carne? Bueno yo siempre Les pongo como Un poquito De ajito Cabo Cebollita Y sal Pimienta Y sazon completa Que es como una mezcla De hierbas Y así le pongo Dejámosla reposando ahí Y mientras tanto Vamos a ir a colocar Las cebollitas Y los tomates Para hacer un buen Chirmol Ok Colocamos La parrilla por acá Vamos a colocar Unos tomatillos Para hacer un chirmol Una verga de chirmol Hay muchas formas De hacer chirmol Sabías que en México A chirmol le dicen Salsa taquemada Y vamos a empezar A colocar Unas cuantas Cebollitas Ahí Revolverlas con el juguito Antes de que Las vamos a revolver Con el juguito Antes de Colocarlas Hay un juguito ahí Que es súper rico Mi esposa Las cebollitas Te salen Te lo juro Que solo por eso No hay que hacer Por tus cebollitas Entonces vamos a venir Y vamos a colocar La carne Ahí Bueno un poquito Más para acá Y la vamos a Ahí hijo puta Y la vamos a dejar ahí Durante Más o menos Cinco minutos Por lado Estaba viendo yo Que depende bastante Del grosor De la carne Esta tiene un poquito Más de una pulgada De grosor Entonces Va a ser cinco minutos Por lado Sin moverla Que ahí se queda Que chéverga Le vamos a dar las vueltas A las cebollitas Porque No sé si a ustedes les pasa Pero siempre termino Comiendo carbón De cebollitas En vez de cebollitas Asadas Creo que está muy en directo El fuego de los tomates Ok Aquí está el pedazo de carne Los tomates Como que está costando Que se cuezan Pero vamos a ver Si siguen duros Si Vamos a dar la vuelta Le quemé la mano Frumula Cebollitas Nunca Esta es una serie De cebollitas De unos patojos culeros Que jugaban Fútbol Yo nunca Era un montón de gente Ahorita sacándome La madre Porque no me gustan Cebollitas Tenía algo que ver Con maradona Movía cocaína O algo No Vamos a dar la vuelta A este pedazo de carne Ya Ok Ya va quedando Es una costra Que nunca había visto Antes Porque nunca había visto Comido carne Bueno aquí ya tenemos Los tomates Bien asados Bueno creo que a este Le falta un poco Pero así se va ahí Va mi amor Ahorita voy a echar agua Y Entonces venimos Y Les quitamos la cascarita Nada más Para después Poder apachorrarlos Y agregarles El cilantro Y la cebollita Que tenemos por acá Vamos a apacharla Ayúdame Angelita A ver Apachorre Ahí Hay Hay que tener cuidado Porque sale la aguita Vamos a colocar Unas tortillitas Para que Se Tueste en un cacho Y de esta forma Y de esta forma Poder comer Las tortillitas Sí Ricas Y tostaditas Bueno aquí tenemos Ya nuestro Tomate bien apachadito Hay pedacitos Que están muy duros Porque no se coció bien El tomate Pero no le hace Así no lo pasamos Solo hay que masticar Un poquito más Y Le vamos a echar Ay salud Cebollita Y vamos a picar El cilantro La verdad es que No se pica muy bien El cilantro El perejil Es para las tostadas Y el cilantro Es para el chirmón El perejil huele a tostadas Y el cilantro huele a chirmón Secreto Para la vida Consejo de esa Débil Bueno ya que dejamos Reposar la carne Por Diez Minutos Es hora de partirla Y ver que tal Está Como pueden ver Está roja Que es como se come La carne Porque hay manera Que se la come bien Bien cocida Y para eso Que se ponga A comer pollo No crees Y de ahí también Hay manera Que come pollo Como dice Que está en término medio Pero Sabe a sal Este es un buen Pedazo de carne Mira Rojo Jugoso Bueno pues Entonces Para resumir Si Sabe bastante bien Lo estoy cortando Ahorita Está muy Muy roja Mosca de puta Entonces si le recomiendo Si van a hacer un chorascito O algo así Pueden compren Un pedazo de este Comen Dos Tres Personas Pasaste pegando La trípode Pero está muy bueno ¿Verdad? Y te daba Esto Hola Ok Otro poquito Está bueno Sí Bueno y de esta forma Fue como terminaron Los almuerzos Con la carne Que hicimos A mi mujer Como no le gusta La carne roja Está ahí Bueno hay mucha sangre Todavía puedo escuchar Que diga Mu Fue y la selló Un poquito más Quedó bonito Pero de esta forma Fue como quedó Y espero Que les haya gustado Mucho El video Ya saben Tengo más videos Donde cocino Que nunca subí Si les gusta Pues sigo subiendo Más Cuídense mucho Y sigan siendo De a huevo Mucha Ojalá me pagara Esta marca de cerveza Para mostrar M Es el rap De la tortilla Tieza Para saltar Esto es una belleza Siempre afilada Ella nunca falla Si miro una patrulla Me la guardo en la raya Nació en una M